Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer Si yo llamo cuadrilla con go, con su maña, vamos a vencer Bendiciones familia, se dice que la verdad y la sabiduría están repartidas por el mundo y que tenemos que salir a buscarla para llenarnos de esa sabiduría que necesitamos en nuestro crecimiento espiritual Es por eso que los invito a cada uno de ustedes a que sean parte de mi próximo seminario de espiritismo a celebrarse en esa gran nación llamada México Estaremos en el Distrito Federal el 13 y 14 de abril celebrando este gran seminario con más de 15 horas de pura adrenalina Estaremos llevando lo teórico a lo práctico También estaremos celebrando lo que son misas privadas para aquellos religiosos que así lo necesitan Para más información se puede comunicar con Liz García a este número que aparece en pantalla y ella con mucho gusto le estará brindando toda la información que usted necesite Y recuerden señores que no hay religión mala sino malos religiosos Ya son muchos años llevando a cabo estos seminarios con unos resultados excelentes a través de todos los religiosos que lo dicen en el abril Así que nos vemos este abril 13 y 14 en nuestro gran evento en el DNF Bendiciones familiares, se les quiere ¡Suscríbete al canal!